Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Ay, 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 ay te va mujer pa' que se te quite el orgullo Y fíjate bien lo que te voy a decir Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores desde hoy te digo Dígate bien lo que te voy a decir mujer Que ya tengo nuevos amores Ay, 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 chula Inorgullosos Ni remilgozos como tú Cuatro meses Me voy a estar contigo Y nomás me va a darte Cuatro meses Me voy a estar con otra y vosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Nada necesito de ti Ni amor ni caridad No te pido nada No necesito nada Cuatro meses Me voy a estar contigo Y ya sabes pa' qué Cuatro meses Me voy a estar con otra y vosotros cuatro Me sigo pa' todo el año Contigo con otra y otra Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra Yo no te pido Ni amor ni caridad Adiós, vieja